¿Para que ustedes no saben quién soy yo? ¿Quién? Yolanda, la paloma. ¡Oh! Estoy sin neuno. ¡Qué novedad! Y digo, señor, mándame una señal. ¿A quién voy a chapear? Y de repente se me prendió el bombillito. ¡Oh! Y agarro a pie con estos pantaloncitos. Guay mi mami. Gua gua a paso de vencedores. Y cojo para San Martín. ¡Oh! Cuando de repente miro para la izquierda y digo, ¡le manda de pensionado! ¡Oh! Ahí era que quería llegar. Me pongo ahí y me lo subo un chismán. Porque lo que no se exhibe no se vende. Y me pongo en movimiento chapeo. Miro para un lado, miro para el otro. Y nada que ver. Pero de repente veo a un viejo como de 70 años. ¡Oh! Y al viejo le veo que tiene un paquete de cuarto. Y dije, ¡ese viejo es mío! Y cojo para allá con todo el instinto de chapearlo. Y me le acerco. Y le digo, menor, te ve bien todavía. ¿Qué edad tienes? Y me dice, 82. Y le digo, ¡un bebé! Así es que yo ando buscando a uno que me lleve suave, que me dé comida y que me pague casa. Y el viejo me dijo, ¡oh! Pero a mí me gusta también eso que tú me estás proponiendo. Y digo yo, pues vamos a hablar. Y me dijo, cuando lleve te voy yo de cuarto al banco. Y yo, si lo dejo que lo metas tú en el banco, no me va a poder dar nada a mí. Y le digo, ¿me puedo ir con usted? Y me dice, ¡claro! Y yo, ¡oh! Aquí es que voy. Oh, cuando vamos caminando y el viejo le hace a una llave, ¡quiqui! Y abre solita la jipeta. Y hablo, ¡qué jipetón! Y yo, ¡ay! En el barrio no me van a creer que yo conseguí y mangué lo que en el año entero no me dieron. Oh, me monto, pongo este fundillo que nunca se había montado en una llipeta de este calibre. Juan, y un frío que ya ustedes saben qué. Se encogió todo. El viejo me dijo, ¡excúsame que te he encogido! Y yo, ¡oh! No te preocupes que vamos bien. Le digo al viejo, si tú estás dispuesto a mudarme, yo me retiro de la calle. Agarro y hago todo lo que tú digas. Aparte de eso, soy toda tuya y nunca te negaré la costumbre hasta que te muera. ¡Oh! Chuleo mi vejete. Besito, papi. Besito a papi. Y él, contento, y nada, para no cansarle el cuento, le dije, ¡parquéate a la izquierda! Y pon un conito ahí, como los cristales son oscuros. ¡Fui-fuá, fui-fuá, 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 fui-fuá. Ese viejo es mío ya, cuando de repente arranca y se para a dos esquinas más para adelante y seguimos ahí en Chulimameo y de repente viene una mujer con actitud de pleito y yo, que estoy en el medio de la vaina, que no sé nada, viene y le toca, ¡tum, tum, tum! al cristal. Y digo yo, ¡ay, Dios mío! Ya sí fue verdad. Dile que yo soy tu mujer de ahora en adelante. Y cuando viene la mujer y él le baja el cristal y le dice, ¡oh! Y yo ahí mirando, y él asustado, le dice la mujer, ¡agarre y entregue la guagua! Y espero que me entregue el recibo del depósito de todos los cuartos. Yo lo miré, él me miró, ¡oh! Y el viejo ese no era el chofer de la señora. Y ya yo no podía echar para atrás. ¿A que ustedes no saben quién se quedó sin un peso, a pie, cambiándole pañales y bañando ese trapo de viejo? ¡Bien! Y Holanda, pero a mí está bueno que me pase. ¿Por qué? ¡Por Paloma! ¡Por Paloma! ¡Por Paloma!